No sabemos, no sabemos, lo usan. Sí, cogemos la fe. Escuchen, yo diría que también mucho más que ganar que perder. Muchísimo más que ganar que perder, así que me parece que está... Lo usamos, lo usamos. Perfecto, claro, úselo. Y Matías sabe, ¿ah? Yo no quería decir... Aparte que confíen también, ¿no? Y Matías también. Responder preguntas correctamente. Es que sinceramente tienen muchísimo más que ganar. Vengan por favor, Pati, Lucy, vengan por aquí, ¿por qué hicieron eso? Vamos, vamos, chicos. Y además, vamos a ponerlas más nerviosas a Lucy y a Pati, porque este juego de ganarlo tienen un super set de electrodomésticos récord. ¿En serio? Porque récord llega a todos los hogares para ser el gran aliado en tu cocina. Récord, tu mejor opción. Muy bien, vamos a hacer el Yankem Po antes de que empiece... Ahí está Arturo, llegó Arturo. Le está quitando la chamba a Tati. Vamos a hacer el Yankem Po. Gracias, Arturo. Quiere ser el modelo del programa, dice. Para ver quién empieza... El modelo del programa, ¿cómo va a ser el modelo del programa? No, pues... Para que no digan por qué esa pregunta a ella, por qué... Vengan por acá, chicas, para hacer el Yankem Po. Vamos, ¿ah? Yan-ken-po. Tú ganaste. Lucy, ¿quieres empezar tú o que empiece ella? Acá solamente para que no crean que las preguntas están arregladas. Tú escogen. Eh, que empiece... Que empiece Pati. Que empiece Pati. Muy bien. Vamos con la primera pregunta. Atención. ¿Qué famoso artista interpreta el siguiente tema musical? ¡Suéltala! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Qué cosa tan linda! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo también! ¡Eso! ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! ¡Vamos ahí! Por primera vez la vi, no me pude controlar. Hasta me empiece a pensar. Pati, yo sé que sabes la respuesta automáticamente. Es de su tiempo. Muchas familias que nos están viendo automáticamente ya saben de qué programa. Es de risas y salsa la canción. De mi casa, Mati. De tu casa. Por lo tanto, yo sé que sabes la respuesta. Corta y después tengo que hacerte unas preguntitas. A ver, corta, corta. ¿Cuál es la respuesta para ti? Te doy las opciones. Frankie Ruiz, Cable Amarillo. Willy Colón, Cable Rojo. Cheo Feliciano, Cable Azul. Oscar de León, Cable Verde. Gali Galeano, Cable Marrón. Eri Santiago, Cable Blanco. Y ella va directamente al Cable Verde. ¡Pati sabe! Oscar de León. Y la respuesta claramente es... ¡Correcta! ¡Vamos ahí! Programa emblemático de la televisión peruana, Risas y Salsa. Mati, ¿en qué año entraste tú? ¿Te acuerdas? Ay, no me acuerdo, pero debe ser... Más o menos... O... No. ¿80 o 90? 88. 88, fin de los 80. Sí, sí, no, 85. 85, parce. No, no, porque mi hija nació en el 89. Ay, y ya tenías tus añitos ahí. No, tenía 18, recién cumpliditos. Te soy yo, te estoy ayudando y no sabes sumar. No, además te decía, tenías sus añitos en el programa, no tus añitos de... No, tenía 18 añitos. 18 añitos. ¿Qué tal la experiencia de Risas y Salsa? La mejor. La mejor de todas, ¿no? La mejor. Trabajé con lo mejor de la televisión peruana. Y malos peruanos también, gratísimo recuerdo. Qué honor que hayas trabajado ahí, ¿eh? Increíble, Risas y Salsa. Y qué lindo recorrer un programa con tanto cariño, ¿no? Exacto. Ahora sí, Lucy, vamos contigo. A ver. ¿A qué conjunto de animales se le llama cardumen? Ay, facilísimo, sin mirar, ni siquiera mirar la respuesta. Pero te voy a dar opciones yo para que el televidente también las escuche. A ver. Caballos, cable amarillo. Perros, cable rojo. Hormigas, cable azul. Abejas, cable verde. Peces, cable marrón. Cerdos, cable blanco. Ahora sí, dijiste que era fácil. Ahí está, pues facilísimo eso. Sí, puedes cortar, ¿ah? Ese es el marrón. Comenzamos con el daltonismo. Cardumen, obviamente los cardumen son los cerdos. Se va por el cable marrón. Y ahí está un cardumen de cerdos, dice ella. No, son los peces. Y la respuesta es... ¡Correcta! No lo sabía. No lo sabía. No, no lo sabía. Muy bien, se abraza ahí con su familia, con la familia Aguirre. Muy bien, Lucy. Vamos a subirle un poquito más. Ahí está, carita de pescarita de pes. Vamos a subirle un poquito más el nivel a las preguntas y vamos contigo, Pati. Ya. ¿Cuál de los siguientes platos no es típico de la selva peruana? Juane, cable amarillo. Patasca, cable rojo. Tacacho con cecina, cable azul. Ensalada de chonta, cable marrón. Timbuche, cable blanco. ¿Cuál no es de la selva? Piénsalo bien. Patasca. Primero corta, hija, después. Para ti la patasca. Mira, lo tienes ahí. Ajá. Cable rojo, la patasca. Aguaje. Ahí te la va, Aguaje. Ahí está Tati saboreando. Listo, cortó el cable rojo. Ella con seguridad dijo, Patasca, pero vamos a ver si la respuesta es correcta. Me imagino cada plato y ñam. Uf, qué rico, ¿no? La respuesta es correcta. Muy bien, invitas hasta el momento. Invitas. Eso. Recordemos, además, que la familia Durán está usando el comodín. Ay, sí, qué nervios. Cuando usan el comodín, mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad para Pati. A ver, ahora contigo, Lucy. ¿De qué nacionalidad es la intérprete de la siguiente canción? Suéltala, DJ. Para hacer bien el amor hay que venir a sur. Para hacer bien el amor. Eso, Matías. Vétele ahí su pasito. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infeliz. Vamos, 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 me fui, me fui. Vamos con las opciones. Se transformó, Matías. Argentina, cable amarillo. Española, cable rojo. Chilena, cable azul. Francesa, cable verde. Italiana, cable blanco. La respuesta. Para ella es el cable blanco italiano. Muy decidida, Lucy. Muy decidida. Muy juerguera también, Lucy. Ahí está, las buenas épocas. Las buenas épocas. Con Rafaela Carrajo. Y la respuesta. No ayudes este, por favor. Gachi. ¡Correcta! ¡Eso! Muy bien. Ahí está. Ahí están las... Ellas han gozado y bailado con la gran, enorme Rafaela Carras. Así es, hasta las 5 de la mañana los tonos de Rafaela. Eso. A ver. Y con Rafaela presente. Y con Rafaela presente. Y con Rafaela presente. Claro, hacía su show. A ver. Te toca a ti, mi querida Patti. ¡Ay, no! ¿Qué significa la locución en latín ergo? Ergo. Sin embargo, cable amarillo. Por lo tanto, cable azul. Además, cable marrón en otro momento. Cable blanco. Se complicó un poquito la cosa. Se va poniendo más difícil. Ajá. Voy a usar mi lógica. Su lógica. Uy, a ver. Qué miedo, ¿eh? No sé si me da miedo o tranquilidad, pero bueno. Vamos, Patti. ¿Cuál es tu lógica? ¿Cuál es tu lógica? A ver, explícame por qué dices que vas a usar la lógica. No sé. Yo vi ahí ergo en latín. Y sin embargo, tiene las tres. No, puede ser capciosa. Es deducción, al parecer, ¿no? Pero, escúchame. Por descarte. A ver. Tú me estás diciendo que no lo hagas. No, no, no. Esa es tu lógica, ¿está bien? Ergo. Que nunca lo había escuchado esa frase. Yo iba a decir que en tu época enseñaba latín en el colegio, pero no. Claramente no. 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 Ah, ya me dijiste que esa no es. No hemos dicho nada, ¿eh? No. La verdad que no. ¿Cuál es tu respuesta? Confía, Pati, confía. Confía en ti, confía en ti. Además que están jugando el comodín, así que. Sí, qué malo. Le metió un poquito de presión ahí, Tati, ¿no? En todo momento. Empezaron también. A ver. Ay, cosita linda. Ya. ¿Cuál vas a cortar? Vamos por el amarillo con nuestro equipo. A ver. Cable amarillo. Yo no, que nunca lo he escuchado. Cortó. Ay, no. Cable amarillo. La respuesta es... No. Explotó la limpa. Era por lo tanto. Por lo tanto era la respuesta. Lamentablemente, no hay opción de llevarse ningún centímetro por parte de la familia Durán. Pero, pero atención. Si Lucy fallara, tampoco habrían centímetros para la familia Aguirre. Así que vamos a ver. Ahí la familia Aguirre le está mandando las buenas vibras, Lucy. A ver qué pasa. A ver. ¿Cómo se llama, Lucy, el triángulo, el triángulo, el triángulo que tiene tres lados distintos? Isóceles, cable amarillo. Escaleno, cable rojo. Equilátero, cable azul. Acutángulo, cable verde. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados distintos? El triángulo que tiene tres cables distintos. Tres lados, no cables, lados, lados. Tres cables. ¿Se le cruzaron los cables? ¿Me lo puedo quitar? Sí, te puedes quitar, Pati, ya los leyes. Vamos a ver cómo va esa geometría. Ajá. El baldor. Está difícil esa. Ahí con su baldor de geometría. A ver, ¿cómo se llama el triángulo que tiene tres lados? Este, el azul no es, definitivamente. Equilátero no es. Para E. ¿Por qué equilátero no sería para ti? Porque X es igual. Ajá. Ajá. Momento cultural. ¿Será? Punto para la geometría. ¿Será? Vamos. Claro, X es igual, entonces no puede ser. Ajá. Escaleno. Estoy entre el amarillo y el verde. Estás entre isóceles y acutángulo. Tres lados distintos. Los tres lados distintos. Ahí va. Yo he estudiado en el colegio, pero en el año 85. Ah, sumare. En el 85. Ah, sumare ya. Bien antiguo, ¿no? Muchos años han pasado. Hace, uh, cuando se usaba un uniforme gris. Claro, yo también uso ese. Podría, ¿no? No puso eso. Va a cortar. Y cortó. Cortó. El isóceles, cable amarillo, isóceles para ella es la respuesta. Y la respuesta es... No, y cortó la respuesta. No, y cortó la respuesta. Era Escaleno. Escaleno. Ninguna familia sumó centímetros. Gachi. Lamentablemente no. Los conocimientos no fueron lo suficientes. No fueron lo suficientes. Y ambas familias están empatadas en 150 centímetros de cara al auto cero kilómetros. Así es. Ahí estábamos viendo la repetición donde a Lucy le revienta, le explota la bomba. Pero bueno, ambas familias están parejas con 150 centímetros y continúan en competencia.